¿Qué tal amigos? Hablemos de Fantasy Fútbol, último programa de la temporada, semana de final, vamos con el último semáforo, a ver, vamos por esos finales. ¡Fantasy Fútbol! Muchas de las semifinales que perdí, que igual tengo algunas finales, pero me dolió, me dolió mucho la semana pasada. Esta semana tenemos para este programa un invitadazo, hermano Skywalker, Poncho, el buen Alfonso Cacho, que bueno, que aquí nos va a estar ayudando con sus consejos de a quién alinear y a quién no, a varios finales. Ha ganado ya bastantes ligas, trae buen palmarés que lo respalda y bueno, va a estar aquí ya que Wilmar no se ha dignado a aparecerse por aquí. Creo que la producción no está nada contento con él, por ahí lo van a regañar. ¿Qué tal Poncho, cómo estás? ¿Cómo estás Pollo? Muchas gracias, bien. Bien, pues aquí, para ayudar o confundir a la gente que te escucha. Esperemos que sea por ayuda, probablemente les gusten más los consejos que los que les hemos dado nosotros. Esperamos que si están en sus finales, sea por los consejos que les hemos dado a lo largo de la campaña. Y bueno, vamos con el semáforo, que es la dinámica que manejamos aquí. Mencionando los partidos de la jornada, pues bueno, ver qué jugadores alineamos y cuáles no. El primero, pues son el partido del jueves, de los Dallas Cowboys contra los Titans. Aquí, bueno, en caliente, evidentemente tenemos que tener a los jugadores de los Cowboys, a CeeDee Lamb, a Dak Prescott, a CeeKeller. A ver, Tony Pollard hay que tener mucho cuidado, hay que monitorear la situación, porque está en duda para el partido. Si no juega, pues obviamente sí, CeeKeller se va por las nubes. Si juega, pues lo tienes que usar por cómo ha jugado totalmente. Del lado de los Titans, esta es probablemente la noticia más importante. Derrick Henry muy seguramente no va a jugar. Aquí, Poncho, ¿tú jugarías con Asai Haskins o los SACs y todos modos? Yo creo que debe haber opciones antes de jugar a Haskins, ¿no? Y como bien dices, hay que monitorear, aparte de los Titans, que es la... Ahora sí que empezamos con las noticias importantes. Hay que monitorear esta semana, pues a todos los jugadores, ¿no? Que en el estatus en el que estén, porque ya empiezan a salir noticias de jugadores que van a descansar, los van a descansar sus equipos, jugadores que a lo mejor no han estado entrenando. Y pues sobre todo, considerar que lo que nos ha llevado a la final, no necesariamente lo vamos a tener que aplicar. Vamos a tener que olvidarnos un poquito de la estrategia de la temporada regular y estar muy atento de las noticias y de la información en particular. Y te vuelvo a responder, con Haskins buscaría otras opciones. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo la verdad, ni siquiera lo tomé en las ligas que juego finales, porque prefiero que mi rival cometa ese error. Que se vaya con la finta de creer que va a irle súper bien, porque al final del día, para mí no es ni siquiera un running back boss. ¿Por qué? Porque no es solo que no vaya a jugar Derek Henry, es que la mitad de los titulares de los Titans no van a jugar. Exacto. Entonces, aquí yo le sacaría la vuelta por todos lados. Malik Willis además corre un montón, entonces le va a quitar cierto protagonismo. Huyan, huyan de verdad. Y pues, Trail of Books sería acaso la única opción medio viable para un flex de los Titans, pero igual, con cuidado. Ya en los partidos del domingo, entramos ahora al de los Miami Dolphins, de nuestro buen amigo Mike, y contra los Patriots, contra Miss Patriots. Aquí, ya sabiendo que tú no vas a jugar, ¿cómo ves el panorama? Obviamente alineas a Waddle y a Tariq Hill de todos modos, pero sin la misma emoción, me imagino. Claro, y sin la misma expectativa, ¿no? Porque al final de cuentas, Tua ha sido un coreback muy por encima del promedio de efectividad de la liga y su baja va a condicionar mucho a los receptores. Y se va a recargar, yo creo que el juego en el terrestre, si es que lo buscan por ahí. Y ahí te gusta más Jeff Wilson o Mostert. Mira, otra vez hay que estar monitoreando un poco la información, porque las últimas semanas se han estado alternando la cantidad de jugadas en las que participan. Pero si están sanos los dos, me iría con Jeff Wilson. Sí, creo que también a Mostert incluso lo han utilizado un poco en jugadas de equipos especiales. Por ahí tuvo un fombole con equipos especiales contra Green Bay. Entonces, sí, yo también soy de Jeff Wilson. El tema con los Patriots, creo que, bueno, Ramon J. Stevenson, a pesar de la mala semana que nos dio, que costó muchas semifinales, creo que va a volver a ser el referente del ataque terrestre de los Patriots. Y Jacobi Myers es por aire el único jugador al que yo me animaría a alinear como un flexi, nada más que eso. Con Kendrick Bourne yo no me emocionaría. Ahí sí le, con todo y todo, le sacaría un poquito la vuelta. En un partido que no habrá mucho. Oye, y otra cosa nada más, como es un juego divisional en donde a lo mejor no hay expectativas por parte de ninguno de los dos de calificar, pero sí de ganarle a un rival de estos que ven dos veces al año, yo creo que las defensas se van. Va a ser un juego de no muchos puntos, yo creo, ¿no? Va a estar cerrado. Sí, las defensas van a ser alineables y creo que los pateadores también. Creo que ahí, esas dos posiciones son las que se pueden atacar más en este partido. El de los Saints contra los Seagulls, Poncho. Para ti, a ese partido, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién te parece caliente? ¿A quién le rehuye? Pues mira, paradójicamente los Saints parece que todavía tienen vida y yo creo que esta es su última bala en el cargador, ¿no? Pero para su mala suerte, pues es contra el mejor equipo que hay ahorita en la NFL, por lo menos del lado de la Nacional. Hay que ver si ya los lesionados de Filadelfia están regresando algunos, porque sí se notó con Dallas que les faltaba ahí, les faltaron jugadores en las trincheras, además del jugador más importante que han tenido este año, ¿no? Pero bueno, Garner Mishu de todos modos hizo rendir bien a Devont Smith y a J.J. Brown, a menos con ellos creo que no hay... Son muy buenos, ellos dos juegan. Miles Sanders ha tenido un temporadón. Miles Sanders creo que ha sido de los jugadores más callados que mejor ha tratado a los equipos fantasy y a su equipo de verdad, ¿no? Sí, sin duda. No como Camara, que sí está quedando de ver por todos lados. Bueno, y ahora que hablas de los Saints, el nombre más controversial, pero que a la vez, pues bueno, sabemos que son los Saints, Taysom Kiel. Taysom Pollo. Mi Taysom, mi muchacho. ¿Te juegas una final con Taysom Kiel de titular? Pues mira, si partes de la idea de que después de Kelsey todo es un revoltijo en los Taysom, lo puedes jugar. Lo puedes jugar como puedes jugar a la de J.J. Johnson también, que de repente tiene sus semanotas, pero pues con cero expectativa, ¿no? Te puede dar tus puntotes y... Pero es que no hay piso en los Taysom. No hay uno con piso. No, no hay. Y creo que parte de lo de Taysom Kiel es lo que hemos hablado, ¿no? Tiene el mismo piso que todos los Taysom promedio de la liga, pero tiene el techo del tamaño del mundo. Claro. Con la misma, él tira un pase de anotación, como ya lo ha hecho, o le mandan uno y lo hace como receptor. Sí. Es muy multifacético. O tiene la ventaja de que pues tiene estas jugadas sorpresa, ¿no? Donde lanza y... Sí, donde corre. Corre. 80 yardas corriendo. Oye, dije que él sí, pero a últimas fechas, este... Ay, 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 Kiel, George Kiel está on fire. ¿Y qué cosa? Porque los equipos que tiene a Kiel, yo creo que pocos de ellos están en playoffs. Porque Kiel durante la temporada regular fue una cosa espantosa. A mí me destrozó en la semifinal. Se beneficia a él a raíz de la lesión de Divo Samuel. No sé si lo notaste. Se les llama Divo y ahí es donde explota George Kielos. Sí, totalmente. Y bueno, si quieres, ya que entramos ahí con los Niners, vamos a hablar del partido de ellos contra los Raiders. Aquí los Raiders, pues que ni siquiera van a usar a David Carr, cuidado con los dueños de Davante Adams. Porque Jared Steehan va a ser el titular de los Raiders. Y, pues, si de por sí Davante Adams tuvo una mala semana de semifinales, yo le no... Contra esa defensiva de San Francisco y con Steehan de Corvac, agua. No, pobre Raiders. Yo creo que... Digo, ya más declaración de abandonamos esta guerra, no puede haber, ¿no? Sí, no, no, no. Y bueno, mi querida... Yo no le voy a leer a nadie de los Raiders, ¿eh? Ni a Joe Jacobs. No le voy a hacer nada a esa defensa, ¿verdad? No. Híjole, no. Es que van... Además van contra la mejor defensa de la liga. Probablemente el primero... O sea, el segundo mejor equipo del NFL junto con... En fin, la gente ahí... Ufalo, sí. Este está bravísimo, bravísimo. Y en cambio, por el otro lado, eso nos va a hacer una bonanza de puntos. Para Christian McCaffrey, para George Kittle, como tú dices, el mismo Brandon Major. Yo, cualquier jugador de San Francisco que tenga, yo lo alinearía. Claro. Ahora, es probable que... No, bueno, claro. Si... Es que ve cuántos scorebacks, ¿no? Hay dados de baja. Creo que Pordy es una gran opción. Es un... Bueno, a nivel fantasy vendría siendo un Cousins por ahorita, ¿no? Porque tiene un piso más o menos estable y te va a dar esos puntos, ¿no? Con las ligas que son de 6 puntos por touchdown, pues está dando tus 18, 19 puntos de cajón con todas sus intercepciones. Entonces, pues no hay... Sí. No hay regreso. Que con eso vas de ganas totalmente. Y bueno, pasando al siguiente enfrentamiento, que es el de los Bears contra los Lions. Aquí tenemos a la antítesis de los dos tipos de scorebacks. Porque está Justin Fields de un lado, que con base a piernas ha sacado un montón de ligas. Defraudó un poco la semana pasada, pero al final es Justin Fields. Y del otro lado a Jared Goff, que nadie, y creo que nos podemos incluir aquí a los dos, no esperábamos esta temporada fantasy de Jared Goff. No, 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 no. Y la verdad, este... Otro trabajo de esos callados, que lo han hecho muy bien, muy serio. Este... Y, pues bien, los Lions es un equipo muy divertido de ver. Ahora, la semana pasada salió mal todo ahí, ¿no? Pero... Pues... Acá, el tema con este partido es que otra vez es divisional, pero esto sí pinta como para que pueda haber un poquito más de puntos a comparación de lo que comentábamos. Bueno, mira, la línea de puntos está en 52 y medio. Entonces, creo que están patricinando que los Lions van a poner el partido bastante divertido. Exactamente. Ahí, los que tienen a Amon, Raz, and Brown, hasta DJ Shark se ha vuelto una opción. Hasta DJ Shark. Y, bueno, la semana pasada el tight end, the field track, salió de la nada y anotó tres touchdowns. Un poco ahí loco. Y, bueno, el dilema de los running backs. Ya entrenó Jamal Williams de nuevo, lo cual, pues si esperábamos un día con toda la carga, pues no va a suceder para desgracia. Ahí, ¿cómo lo abordarías tú? Mira, yo pensaría que por la situación de Jamal, ahora sí Swift debería tener un poco más, o sea, como que la balanza de su lado en cuanto a la participación de jugadas. Pero, pues los Lions están muy casados con la línea de gol y Jamal Williams, y no es muy efectivo. O sea, la verdad es que, aunque ha anotado mucho, tampoco es un jugador al que le confiaría yo mi final de fantasy. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ello. Tiene 12 touchdowns por ahí. Bueno, una locura. Como dices, no ha sido tan efectivo. Y es más, la relevancia que le han dado también más por un tema de que es un referente del vestidor y del equipo. Más que por la calidad, sí tiene, pero bueno, sabemos que no es la misma que la de Andrew Swift. Y bueno, ese es el tema ahí con este partido. En el que sigue, está interesante porque se juegan la división, es decir, estos dos. Es partido divisional y se la juegan los Bucks contra los Carolina Panthers. Aquí de los Panthers, bueno, yo a Dionto Furman, que malamente lo banqueé en una semifinal. Afortunadamente no lo hubiera ganado ni con sus casi 20 puntos que hizo en el primer cuarto. Pero, híjole, creo que aquí es un buen macho. Entonces van a correr, correr y correr. Ya lo hicieron en el primer enfrentamiento entre ellos. Y no se han visto mal estos Panthers contra un Tom Brady que, pues, si lo tenemos que ver en modo playoff, espero que sea algo mejor que lo del domingo anterior. Porque fue horroroso de ver ese partido contra los Cardinals. Es que Tom Brady está ganando así que con el nombre de los partidos, ¿no? Pero más que con el juego, cuesta trabajo ver a Tom Brady a ese nivel. Ahora, no sé, Pollo, ¿cómo ves a Aaron Rodgers, Tom Brady? Pues están en esa misma bolsa de los Cousins del Pordy, ¿no? Cuando deberían, han jugado arriba siempre de eso. Y ahorita están ahí, ¿no? Si te lo encuentras, te lo vas a... Ya te lo encuentras en juego, o sea, Tom Brady. Sí, claro. Ya no es un... Y Rodgers también, el buen pareja que ya no es un obligatorio utilizarlos. Claro. Entonces, ya eso te da la vuelta. Pero, por ejemplo, los que tienen a Mike Evans, a Chris Godwin. Eso sí, sí, sí. Sí, claro. Y esta ofensiva que no está arrancando, pues, no te da la misma certeza o confianza de jugártelos con una final que lo que normalmente serían jugadores con ese cartel. Claro, claro. Ahora, dependen de los receptores. Porque el juego terrestre, que era muy bueno en Tampa, los Fornets ya se volvió uno del montón, ¿no? Y el otro que es White, ¿no? Sí, que ha sido más para jugadas de pase, cambio de ritmo y un poco. Va a estar muy interesante este partido. Y la misma línea de puntos de 40 nos dice que va a lo ven cerrado. ¿Por qué? Porque ambos saben que se están jugando en la división. Y la defensiva de Carolina es bastante buena. Ambas defensivas son buenas. Pero la de Carolina, la verdad, sí resalta un poco. Entonces, bueno, monitoreen ahí con cuidado, en caliente, los nombres de siempre. Ahora, los linebackers de Tampa presionan muy bien a los coverbacks rivales. Entonces, lo está ahí andando, a ver si no hay fantasmas otra vez. Los va a ver, los va a ver el pobrecito. Y del lado de Panthers, los corredores, ¿no? Sí, los dos. Tanto Cheva Hobart como Dante Farman son un running back 2 interesante y utilizable. Y el eterno DJ Moore. DJ Moore que renació. 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 Renació y estaban buenas hermanas. Sí, hablando de renacidos, pues bueno, el siguiente partido son los Broncos que ya no tienen a Nathaniel Hackett contra los Chiefs. Entonces, ¿crees que vayamos a ver otra cara de los Broncos después de que su defensa? Estoy muy decepcionado de ellos porque me dieron un menos cuatro en varias semifinales. Con esa paliza que les metieron. Lo sufrí, esa defensa también me llevó a la derrota. No, ¿sabes qué? Yo en una final no me pongo a ver si funcionan o no. Me voy ahora sí que... Bueno, bueno, bueno. Eso lo coge. Sí, sí, no. Para eso están las semanas, las semanas medias de la temporada. Creo que ningún Bronco vale la pena. Y pues a ver cómo reconstruyen eso. Que pues tiene buen equipo, pero la verdad es que todo sale mal desde que llevaron a Russell Wilson. Y van con un equipo que es una maquinita que trabaja muy bien desde hace varios años. Yo creo que lo van a acribillar. O sea, no sé cuánto esté la línea, pero debe ser un 70% de los Chiefs esos puntos. Sí, no, totalmente. Les dan hasta incluso casi 13 puntos de línea a los Chiefs, de ventaja a los Broncos. Que aquí, por ejemplo, con los Chiefs, un hombre que no se ha mencionado tanto, pero que está haciendo unas actuaciones buenísimas. Antes y es el de Jerry McKinnon. El corredor de los Chiefs, pues desde que se lesiona, que hay de bolsillo entre él y Pacheco. Estaban ahí un poco dividiéndose, pero estas últimas semanas, quien ha tenido la cualidad de levantar a McKinnon, ha sacado mucha ventaja con respecto a su competencia en liga. Claro, fíjate que son muy parejos en estadísticas de juego, ¿no? Pero Pacheco te va a dar tus 10, 12 puntitos porque lo único que hace es correr. McKinnon tiene los puntos o el medio punto por recepción. Y esas jugadas de tercera oportunidad, donde alcanza el primer 10 y demás, pues tiene muchos mejores números fantasy McKinnon y vale mucho la pena. Y otros alineables, pues Juju, bueno, el obvio, ¿no? El MVP, Mahomes. Sí, que el sí. Y otro que por ahí nos suena entonces, la defensa de los Chiefs. Sí, pues sí. Contra Russell Wilson, que tiene más ventaja que Touchdown, pues bueno. Oye, esa es una... A ver, por ejemplo, para la gente que tiene a Devante Adams, digo, de lo que te puedes encontrar en tu banca o en Wavers, seguramente en tu banca tienes a jugadores como Juju. ¿Preferirías jugar a Juju o a Devante? Uy, creo que en esta comparativa aún me sigo quedando con Davante. Pero está muy de pensarse. Creo que por ahí habría a lo mejor otros, incluso nombres no tan populares, que los jugaría sobre Devante. Ya sabes que, bueno, siempre hemos dicho esto de a los Stops hay que jugarlos y mantenerlos. Pero con Davante es complicado, es un caso bastante difícil. Y desde ahorita te lanzo otro nombre que sí le daría sobre Davante. Venga, vamos ahora con los Colts contra los Giants. Aquí es una cosa medio terrible porque no hay mucho que rascarle. David Saquon, del lado de los Giants, el con Barclays. Daniel Jones no me agrada tanto porque la defensa del Spurs como quiera es medianamente decente. Joder, yo para una final creo que no jugaría a nadie de los Colts ni a nadie del resto de los Giants. No, bueno, a Isaiah Hodgins, ¿no? ¿Te gusta? Sí, pero no sé si lo enviaría en una final. Ni a él ni a Darius Leighton. Darius Leighton lo ha hecho también un poco bien. Pero no sé si los jugaría para una final. Vaya puntos va a haber, pero la confianza en ello, como tú lo dijiste hace un momento. Sí, no voy a experimentar. No voy a experimentar en una final. Sí, son opciones desesperadas. En el partido que sigue es donde, fíjate que lo mencioné incluso en unos programas anteriores aquí con Wilmar. Es donde hay dos elementos con los que yo sí experimentaría en una final. Porque uno lo vengo recomendando desde todos los playoffs, fantasy. Que es el partido de los Jaguars contra los Texans. Y a la defensa de los Jaguars, yo la vengo recomendando desde hace tres semanas. Y ha hecho 12 puntos, 14 puntos. Y ahora contra los Texans, que no tienen ni siquiera coreback definido. Creo que va a ser esta defensa una de las que puede dar algunos campeonatos. Y bueno, ni se diga Trevor Lawrence, el mismo C. Jones un poco. Y Travis C. Jones, de los Jaguars, creo que son jugadores que yo los podría alinear, sin duda. Pero en formatos PPR, el nombre que yo te iba a decir es de Say Jones. Say Jones, no me sorprendería que tenga una mejor actuación que la banda de Adams. Sí, claro. Lo buscan mucho. Tienen muchos targets por partido. Y además ha sido altamente efectivo con los targets que tiene. Las yardas después de recepción. Es un jugador sin muchos reflectores esta temporada. Y lo ha hecho muy bien. Que ha funcionado como el wide receiver uno de los Jaguars. Básicamente se ha comido todos los targets. Es muy bueno. Y Evan Ingram, yo lo pondría ahí como... Evan Ingram. Tiene razón. Tiene razón que ha sido también estas últimas semanas como uno atis dentro de los targets. Y de los Texans, pues, híjole. No, no, jugar finales con Texans. No, yo tampoco. Ni Rex Burrhead, ni Brandon Cook. No iría con nadie de ellos. En el siguiente partido, que son los Carnauts contra los Falcons. De entrada del lado de los Carnauts parece que Cole McCoy ya logró pasar el protocolo de formación. Entonces, pues, van a tener un quarterback un poquito mejor que esto de McSorley. Sí. Yo le daría, renovaría el voto de confianza contra Andrew Hopkins. No creo que de dos ceros el 10. Aquí yo a Andrew Hopkins lo voy a... Tengo dos finales en los que lo tengo a él en ese equipo. Y lo voy a mantener. Lo voy a poner de titular a Andrew Hopkins. Sin ninguna duda. A McKeel Brown sí lo voy a banquear. Pero a Hopkins lo voy a mantener. Y también James Conner creo que es alguien clavado como titular en una final. Sí, definitivamente. Y a ponerle su veladora, ¿no? A Andrew Hopkins. Sí, claro, claro. Sí, porque depende... Creo que es un talento muy superlativo que rara vez da una semana como la semana pasada. Y vaya, no creo que sea el caso de que lo vuelva a suceder. Y en el caso de los Falcons, creo que solo... Bueno, Tyler Algier puede ser una opción interesante. Ese creo que puede ayudar muchísimo. Sí, porque sabes que ese puede ganar algún partido por ahí de algunos jugadores fantasy. Va contra un equipo que defiende muy mal. Y la verdad, pues es que no, tampoco tiene competencia a su lado, ¿no? Digo, Desmond Reeder, pues sí, corre, pero no va a hacer las jugadoras. ¿No? Y Drake London, que ha sido el receptor más buscado por este quarterback. Sí, que este era un macho pintadito para Kyle Pitts. Hombre, lástima que... Sí, exactamente. Pero, vaya, históricamente los Cardinals defienden terrible. Siempre contra los Tyrens, siempre cualquier Tyrens les anota. Entonces, era un macho pintadito, una lástima que no va a estar. Pero sí, como mencionaste, Algier es un jugador muy a tomar en cuenta para esta semana. Que incluso hasta está en Waver, en muchas ligas. No, es de los... En muchas, sí. Entonces, échenle un ojito por ahí. Y si no lo van a usar, róbenselo a su rival de la final. Aquí hay que tomar en cuenta que toda estrategia es válida. No hay pacto de caballeros. Bloquear jugadores, tomarlos y volverlos a tirar para que se vayan a Waver. Si no, los puedan reclamar otra vez. Hay que moverle a todo con tal y asegurar los campeonatos. De todo, o sea, hacerse de dos, tres defensas si tienes una banca amplia para quitarle buenas defensas al otro. Sí, sí, sí. O de opciones de coreback si por ejemplo tuvo algún problema. Todos esos detallitos, ya Poncho los ha usado varias veces, no me va a dejar mentir. Y por eso tiene tantos trofeos. Entonces, bueno, hay que escucharlo por ahí. Ya no caben en mi vitrina. Siguiente partido, los Browns contra los Commanders. Aquí con los Browns, bueno, estaba la duda que si Nick Chubb jugaba o no. Ya dijo que sí. Entonces vamos a tomarle un poco ahí la palabra. Fuera, fuera de eso, no me convence mucho si acaso a Mari Cooper, pero esta defensa es buena. Pero no me ha gustado mucho el visto de Sean Watson. Y del lado de los Commanders, pues, de regreso a Carson Wentz, lo cual es bueno para Curtis Samuel, pero no tan bueno para Terry McLaurin. Creo que va a ser por ahí un cochinero. Sí, bueno, de los corredores de Washington, Brian Robinson, ¿no? Sí, Brian Robinson, sí, ya que esta defensa no es tan buena, entonces por ahí sí nos puede ayudar. Pero creo que si no, no hay mucho por dónde experimentarle, como tú dices, en este partido. Sí, porque con Carson Wentz lo que quieren es ganar un partido ganable, entonces va a ser medio aburrido para efectos de espectáculo. Carson Wentz va a cuidar muchísimo el tema de las intercepciones, entonces creo que va a estar jugando ahí bastante conservador. Por eso pensé en el corredor. Y del lado de los Browns, pues ya eliminados la semana pasada. Sí, no, no hay mucho. Sí, porque si al medio tiempo se siente tocado este chop, igual y se descansa. Sí, hay que monitorear muy de cerca. En cambio, en el siguiente partido, que sí se van a dar con todo, es el de los Jets contra los Seahawks. Los Jets, regresa Mike White, lo cual es muy buena noticia para Garrett Wilson. Son of the Night va a tener un partido interesante porque la defensiva de los Seahawks no es la mejor defendiendo la corrida. Entonces, esos dos nombres son los únicos que yo alinearía a este juego del lado de los Jets. Banqueo Eliyamu, banqueo cualquier otro. Y del lado de los Seahawks, pues obviamente Kenneth Walker y Dickie Metcalf. No veo mucho más por ahí porque pues Ariel Lockett está lastimado. Y Gino Smith viene a la baja. Sí, un poco. Lleva algunas semanas. Sí, ¿no? En general los Seahawks vienen con unas tres semanas que no están dando el ancho. Perdieron la punta de su división. Sí, una seguidilla ahí de partidos que no ven la luz. Hablando de equipos que no veían la luz, que ya un poco ya está. Los Rams juegan contra los Chargers. Aquí, pues del lado de los Chargers, con Austin Ekele de cajón. El mismo Keenan Allen también. Pero, Justin Ekele, ¿te causa alguna duda o del lado de los Rams te jugarías tu final con K-Makers después de lo que vimos? Pues K-Makers el renacido, ¿no? Sí. La verdad es que yo creo que K-Makers ha de haber estado en muchas ligas, en waivers, por gran parte de la temporada. Y de repente ha tenido un cierre que va a hacer... Y sobre todo cuando estuvo cortado, que regresó, parecía que lo iban a tener ahí de relleno. Y está dando partidos que están haciendo recordar por qué fue un jugador tan importante en el draft. Y los Chargers, Justin Ekele, que es el mejor corredor ahorita de fantasy, ¿no? Sí, que incluso aquí le damos algunas disculpas porque decíamos que era mucho el draftearlo como el tercer jugador general del draft. Y nos está probando que no. No, hombre, no. A Austin Ekele, desde aquí ya hablemos de fantasy fútbol, le mandamos unas gratas disculpas. Yo sé que él nos ve semanalmente antes de salir en sus programas. Seguro. Un abrazo. Por eso dijo, confíen en mí, en sus equipos fantasy. Claro. Y bueno, en un partido que sí va a tener muchos jugadores fantasy y muchos puntos seguramente, los Vikings contra los Packers. Aquí los Vikings, pues bueno, conocemos a los actores de siempre. Dalvin Cook, Justin Jefferson, Hugh Cousins un poco. Y Adam Thielen más como un flex ahí, no sé si tú te animarías mucho a usarlo. No, porque es que últimamente lo han estado ahí medio rotando con TJ Osborne para las jugadas donde está muy marcado Justin Jefferson. La verdad es que le veo mucho riesgo ya jugar con Thielen. Y del lado de los Packers, como mencionaste, pues Aaron Rodgers ya no es la gran cosa. Aaron Jones está un poco tocado y hemos visto a AJ Dillon tener un poco más de involucramiento. Pero en los receptores, ¿sigues prefiriendo a Christian Watson sobre Romeo Dobbs? ¿O Christian Watson te gusta pero lo alineas en una final o no lo alineas? Tuvo algún tema de estar tocado, ¿no? Se lastimó la cadera, salió el partido contra los Dolphins con dolor de cadera, pero se supone que sí iba a estar para este partido. Entonces, esa dunita por ahí, como la... Yo lo monitoreaba porque sí, no sé, ¿qué tiene pinta? Como de flex, a lo mucho, ¿no? Tampoco es que esté jugando así como... No, no hay mucho. Y la defensa de los Vikings, pues bueno, puede ser permisiva o no, dependiendo. Ya hemos visto que esto es un equipo camaleón que puede anotar, le puede anotar 40 puntos, le puede anotar 8. Entonces, está raro. Yo con los Vikings, bueno, el que sí recomendaría es al kicker, a Greg Joseph. Hasta que los Vikings tienen 11 partidos ganando por 3 puntos, es una cosa... Es récord, récord de la NFL. Y además, ese récord ahora está en manos de un equipo que históricamente tiene un pateador malísimo. Sí, eso es malísimo todo eso. A ver si esta temporada por fin ya se les hace. En el Sunday Night, los partidos divisionales, y bueno, los Steelers contra los Ravens. Aquí, de los Ravens, todavía no se sabe si Lamar Jackson va a jugar o no, está en duda. ¿Fuera de Mark Andrews, te atreverías a jugar a alguien más? Yo no. ¿A Lamar? O sea, si no juega a Lamar. A este... ¿Fuera de Mark Andrews? No, ¿verdad? Híjole, y aún así Mark Andrews... Ha bajado de mucho, ha decepcionado muchísimo. Ha decepcionado, pero sí, es que también la calidad de los targets de Lamar con él son... Me parece que siempre lo deja en buena posición, y no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, y para meterle ya un truco que ya se nos va a regañar con el tiempo, del lado de los Steelers, pues bueno, en Agi Harris y Pickens son los únicos utilizables, y en el partido de lunes, que aquí sí hay bastante carnita fantasy, pues bueno, que son los Bills contra los Bengals, Josh Allen, Stephen Biggs, que quedó mal, bastante mal en seis finales, y Gabe Davis. ¿Utilizarías a los dos corredores? O sea, no en tu equipo, pero los ves utilizables a James Cook y a Dal y a... Mira, la defensa de Bengals está jugando muy bien. Yo iría con Josh Allen y con Diggs, porque es un poquito como lo de Devante, no puede tener dos semanas seguidas malas. Y los corredores, no jugaría contra los Bengals corredores, aunque es un partido que va a tener millones de puntos. ¿Cómo está la línea? Está casi en 50 puntos la línea, y pues bueno, del lado de los Bengals, pues conocemos a los actores de siempre. Tick Higgins, ya Mark Chase, Joe Burrow y Joe Mixon. A eso sí creo que a los cuatro los alineamos, sin problemas. Sí, sin ningún problema. Entonces, pues bueno, esa es la semana fantasy, semana 17, semana de finales. Poncho, te agradezco un montón haber venido aquí con nosotros, compartir nuestros videojuegos y sobre todo tus consejos de colmillo, de campeón, con los que ahí hay que abordar estas finales. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de la temporada. Yo creo que regresaremos en algún programa ya para dar cierre de cómo fue, cuáles jugadores nos gustaron y cuáles no. En este creo que ya Wilmer se detigrará a regresar. Pero bueno, les agradecemos esta temporada de habernos estado escuchando y viendo. Muchísimas gracias mucho. Gracias a ti, Pollo. Gracias a todos. Mucha suerte en la final, a los que estén jugando final. Y ahí escriben cómo les fue. Sí, nos recuerden. Hablemos Fantasy en Twitter y bueno, suscribirse en YouTube. Recuerden, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.